¿Necesitan algo más? No, no, Elsa. ¿Vino el cerrajero? Sí, ya está cambiando la cerradura. Permiso, señor. Bien, bien. Es como te digo, papá. No estoy exagerando. Bueno, bueno, pero... Lo que pasa es que vos te vas a casar y estas cosas las ponen nerviosas. No, no, no busques justificaciones. Brenda está enferma, papá. Bueno, bueno. ¿Y qué fue lo que hizo anoche? Anoche fue a la fiesta de los bomberos. Yo la fui a buscar, no hubo manera de traerla. Bueno, pero no sé, hizo algún escándalo, pasó algo. No, no, escándalo no. A mí me hace escándalo. Me insulta, me trata mal. No, ese es el problema igual. El tema es que después se fue. ¿A dónde? No sé a dónde se fue. No sé porque yo me vine para acá. Habrá llegado como a las cinco de la mañana, ponele. Está durmiendo ahora. Pero está mal. Buen día. Está mal. Buen día, Diego. Buen día. ¿Me llenaste? Sí, sí. Buen día. Iván, hablé con el turco. Quiere pelear sí o sí con Dijenaro. Yo le expliqué que va a bajar la bolsa. No tiene ningún problema y quiere poner los puntos arriba del rin. Toma, Ringo. Gracias, Cercita. Sos un amor. De nada. Con el frío que hará en esa garita es lo menos que puedo hacer. No, no, no. Sabés el frío. ¿Qué haces? Espantoso. Claro, me imagino. Bueno, ¿qué pasó con la cerradora? Ah, el señor Iván es de cambiarla seguido. ¿Y por qué la cambia seguido? Y porque es medio exagerado con el tema seguridad del señor. Yo vivo de los paranoicos. ¿Qué tal la fiesta? ¿Recaudaron? Sí, parece que sí, que bastante. Estuvo bien. Qué bueno, Ringo. Cuánto me alegro. Bueno, nada. Ojalá. Me vuelvo a la garita. Anda, anda tranquila. A ver, maestro. Permiso. ¿Qué pasa? ¿Se trabó? No, perdona. Es que yo la arreglo. Está falseada. Bueno, yo... Pero ¿cómo puede ser? Se acaba de cambiarlo. No la arreglo. Bueno, nada, por favor. Hace una cosa, Ringo. Salí por la puerta principal. ¿Por acá? Sí. ¿Sí? Sí, André. No pasa nada. No pasa nada. Anda, Ringo. Salí. Bueno, gracias. De entrada. Chao, viejo. Perfecto lo de la pelea. Y hablaste con el lobo suyo. ¿Y para cuándo sería? En dos semanas. Diego, ¿cómo en dos semanas? Si en dos semanas ustedes se casan. No, Iván. No va a haber casamiento. ¿Cómo que no va a haber casamiento? Lo que digo, Iván. Que no hay casamiento. Que se suspendió. Eso digo. No, Iván. 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 No